Hola gente, hoy vamos a un nuevo video de mi historia que vi y... pero porque será más tarde... pero... esto es de pronto, pero... ay... ay... vamos a ver si me sumino a tu momento... abuelo abuelo ¡Suscríbete! 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 No, a ver si no me toca con la gente No, 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 no Primera sangre Asesinato doble You may have brawn, but I have the brain Siempre me matan a cada hora Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple You may have brawn, but I have the brains You may have brawn, but I have the brains You may have brawn, but I have the brains You may have the brains, but I have the brains You may have the brains, but I have the brains, but I have the brains, but I have the brains, the brain, 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 the ¡Suscríbete!